El vídeo de hoy va dirigido a todas aquellas mamás, bueno, futuras mamás, mujeres que os estáis o estáis en ese intento de quedaros embarazadas o mujeres que ya estáis embarazadas y queréis aprender a cómo debéis de comer, cómo debéis de gestionar vuestros hábitos alimenticios, qué tipo de suplementos podéis tomar o qué tipo de deporte es recomendable tanto para vuestra salud como para la salud del futuro bebé. Como yo siempre le digo a todas mis pacientes y a todas las mujeres, la nutrición correcta del embarazo no debe comenzar solo en el momento de la gestación, debería comenzar semanas y meses previos. Por ejemplo, todas vosotras sabéis cómo cuando una mujer se queda embarazada se le da inmediatamente ácido fólico. El ácido fólico es un tipo de vitamina B que permite que la formación del tubo neural y el sistema nervioso del feto sea correcto, pero el gran problema es que el tubo neural empieza a formarse a las pocas semanas de la gestación y una mujer se entera de que está embarazada en la quinta, en la sexta, en la séptima semana y entonces hemos perdido una gran oportunidad realmente para favorecer ese correcto desarrollo y la funcionalidad del sistema nervioso del bebé. Por eso desde seis meses antes deberíais de suplementaros con ácido fólico y deberíais de consumir alimentos ricos en complejo B, como puede ser legumbres, como puede ser levadura de cerveza, como puede ser polen, como puede ser hojas verdes, cualquier tipo de carnes rojas, todo el tipo de alimentos ricos en vitaminas B, es muy importante que lo empecéis a consumir seis meses antes. Seis meses antes de la concepción debéis empezar a cuidaros el control del hidrato de carbono. Se sabe cómo uno de los mayores riesgos de aborto espontáneo o de eclampsia, que es un tipo de proceso que puede conducir al aborto en los últimos meses en la mujer embarazada, está vinculado a la diabetes gestacional, al mal control del azúcar por parte de la madre embarazada durante el embarazo. Entonces, evidentemente, necesitamos que la madre no solo se controle el azúcar cuando le hacen un test de osáliva o le miran la corvada de glucemia en el quinto mes, no debemos esperar ese momento o cuando ha subido muchos kilos, sino que meses incluso antes de la concepción debéis empezar a reducir el consumo de hidratos de carbono de alto índice glucémico, el pan blanco, el arroz blanco, la pasta, harinas refinadas, pasteles, y debéis empezar a mejorar esa sensibilidad a la insulina, incluso con suplementos naturales como es el cromo, el acil falipoico, la canela, ¿vale? Entonces, de esa forma vamos a ir mejorando esa sensibilidad a los azúcares, lo cual nos va a evitar riesgos de abortos, nos va a evitar riesgos de diabetes gestacional y riesgos de eclampsia. El omega 3 también es un importante suplemento que debéis de tomar antes de quedaros embarazadas, los tres meses previos principalmente, o bien lo tomáis en forma de suplemento, el que lo podéis encontrar en las farmacias o en los herbolarios, pero sabéis que existen dos tipos de omega 3, normalmente el EPA y el DHA. En el caso de una mujer que se quiera quedar embarazada o que quiera estabilizar los niveles de omega 3 durante el embarazo es más recomendable el DHA. Normalmente con un gramo es más que suficiente para mejorar la funcionalidad ovárica, algo que también es muy muy recomendable para el futuro papá para mejorar la funcionalidad de los espermatozoides, el DHA. Entramos ya en esos nueve meses en los cuales la mamá tiene que cuidar su alimentación. ¿Por qué es crucial que en esos nueve meses cuidéis vuestra alimentación? Porque el sistema nervioso, los órganos en formación, el páncreas y la totalidad de las células de vuestro bebé depende de vuestros nutrientes. No podemos esperar que un bebé sea independiente de lo que está comiendo su madre. La exposición a hidratos de carbono de alto índice glucémico, harinas refinadas, alimentos que inflamen, déficit de nutrientes, evidentemente va a afectar al desarrollo de vuestro bebé y eso va a tener consecuencias en el nacimiento y para el resto de la vida de ese bebé. Una mujer que tenga un sobrepeso durante el embarazo puede generar una predisposición a diabetes para el resto de su vida y para patologías cardiovasculares a su bebé. Fijaos entonces la trascendencia y la repercusión que tiene cómo os vayáis a alimentar durante esos nueve meses. Importante por tanto que no subáis más de 10-12 kilos. Es el máximo que en principio permito a mis pacientes, también evidentemente dependiendo de la altura, dependiendo de si es un embarazo gemelar, pero bueno el baremo debería ir entre 8 y 12 kilos aproximadamente porque es ahí donde se genera un control muy íntimo de la sensibilidad de la insulina, del azúcar, donde se permite una fluidez sanguínea correcta, donde se permite un control de los posibles abortos. La recuperación posterior después del embarazo es muchísimo mayor cuando solo hemos subido 10-12 kilos en la mujer. Entonces el sufrimiento de la piel, de las varices, de la pérdida de masa muscular... Todo eso se va a controlar si en principio la mamá no sube más de 10-12 kilos. Eso de que estáis comiendo para dos, como antiguamente se decía, y mujeres como muchas ocasiones anteriormente subían hasta 20-25 kilos, es una burrada en términos médicos, en términos nutricionales y fisiológicos, tanto para el bebé como para la madre gestante. Entonces control del hidrato de carbono desde el primer mes, recurrir a un hidrato de carbono de medio índice glucémico, el arroz integral, la quinoa, el trigo sarraceno, las alubias, el boniato... Algunos días incluso donde no hagáis deporte, porque el deporte lo tenéis que continuar hasta el último mes, podéis estar sin hidrato de carbono. Yo normalmente dos días o tres incluso a la semana a la mujer la dejo con grasas, proteínas y el hidrato de carbono en forma de verduras, de hortalizas, de cremas, para bajar un poco esos niveles de glucemia, de glucógeno, de insulina... Vale, entonces el control del hidrato de carbono es muy importante durante estos meses, importantísimo el control también de las grasas, todas las hormonas también esteroideas que se están formando en el bebé dependen del colesterol, necesitamos una desinflamación constante por todo lo que se está produciendo en esos meses, hay una inflamación de base en la mujer, entonces el consumo de semillas de chía, de lino, de cáñamo, de sésamo, el consumo de frutos secos, de lino, de pescado azul, alguna yema de huevo duro, todo este tipo de ácidos grasos esenciales nos van a permitir una correcta formación de membranas celulares en el feto, lo cual evidentemente nos va a mejorar la salud del neonato. Y algo fundamental, para mí crucial que en ocasiones se olvide, por parte de la ginecología, aunque cada vez existe mayor control, es el control de la tiroides. Es fundamental que en el primer control que os hagáis, o incluso previo a la concepción, tengáis una tiroides totalmente controlada. ¿Por qué? Porque del control de la tiroides va a depender el desarrollo del sistema nervioso y el coeficiente intelectual del bebé. Una madre con una tiroides algo lenta, incluso un hipotiroidismo subclínico que dentro de los baremos de la hoja del laboratorio que os dan, está dentro y se os puede decir que la tiroides está perfecta, pero quizá está algo lenta. No, hay que acelerarla en ese momento, no hasta el punto de producir un hipertiroidismo, evidentemente, pero sí hasta el punto de que la tiroides y la TSH, que es en especial el parámetro que tenemos que mirar, esté perfecto y esté incluso con más tendencia hacia la rapidez que hacia el hipotiroidismo, porque el sistema nervioso y el desarrollo cognitivo del bebé va a depender íntimamente de la funcionalidad de esos nueve meses de la tiroides. Por eso, durante esos nueve meses, elimino la soja a las mujeres, voy con mucho control del consumo de crucíferas, no les suelo dejar a las mujeres consumir más de uno o dos días, como es el brócoli, coliflor, repollo, col de bruselas, rúcula... Este tipo de alimentos pueden impedir la fijación del yodo en la glándula tiroides y podrían alterar la funcionalidad de la glándula tiroides con toda esta repercusión de la que estamos hablando. Entonces, mucho control de la tiroides, incidir con vuestro ginecólogo en que la TSH esté normalmente, os lo indico para que lo sepáis, esté entre uno y dos y medio, pero nunca por encima de dos y medio, lo cual indicaría que quizá la tiroides está funcionando algo ralentizada, aún sin llegar a ser hipotiroidismo, pero en estos nueve meses la tiroides tiene que estar perfecta y el control de las crucíferas. En cuanto al resto de alimentos, es muy importante el control de los minerales. Sé que muchas de vosotras durante el embarazo tenéis hinchazón y retención de líquido en las piernas, por eso es muy importante el control del azúcar, el control de los picos de insulina y el control de los minerales para mejorar el balance hídrico y que no se produzca retención y edemas en las piernas. Por ello, muy importante el consumo de hortalizas, de hoja verde, de espinaca, de endivia, smoothies que os podáis hacer, el consumo de mijo, que por la cantidad de minerales y las características que tiene este cereal, mejora mucho el tono venoso, tomar muchos polifenoles, esto lo podéis encontrar en las moras, en la frambuesa, en el arándano, en las vallas, todo este tipo de alimentos tienen polifenoles y mejoran el tono de las venas, que sabéis que muchas de las mujeres durante el embarazo acaban con varices, retención de líquido y un hinchazón que luego cuesta mucho revertir cuando ya la mujer ha dado a luz y ya se quiere poner en forma. Entonces, como siempre, dentro de la medicina, más vale prevenir que curar. Entonces, todas las mañanas, intentad tomar vuestro cuenco con el consumo de frutos rojos, de moras, de frambuesas, etc. Y en cuanto al deporte, importantísimo, no por el hecho, no tengáis miedo a realizar deporte, evidentemente, con un control, no podéis hacer cosas agresivas, no podéis hacer sentadillas pesadas, ni peso muerto por la presión que se va a generar a nivel de todo el suelo pélvico y la presión que podéis generar a nivel del útero, pero muy importante que hasta el último mes realicéis deporte, que realicéis un tipo de aeróbico de 40-50 minutos continuado o en cinta para aumentar un poco el metabolismo, que podáis seguir realizando dos o tres días a la semana algún tipo de ejercicio que permita que la masa muscular siga reactivándose, porque uno de los grandes problemas, os vuelvo a incidir del embarazo, es que aproximadamente entre la semana 20 y 25, por efectos de la progesterona, se produce, el organismo de la mujer entra en cierta resistencia a la insulina, por eso la diabetes gestacional que se puede producir en el último trimestre y, como siempre incido, el control del carbohidrato es muy importante, pero también la funcionalidad y el correcto funcionamiento de la masa muscular, que es donde están los receptores a la insulina y donde que hay que sensibilizar. Entonces, dos o tres días a la semana, hasta el último mes prácticamente podéis seguir realizando de un ejercicio anaeróbico, con pesas de forma aislada, localizada, TRX, etcétera, y trabajo pélvico. Evidentemente el pilates para vosotras es fundamental, porque después de un embarazo, si el suelo pélvico no se ha protegido, si no se ha cuidado, si no se ha realizado el suficiente trabajo para generar tono a nivel del músculo transverso, luego después del embarazo pueden haber problemas a nivel de la vejiga, pérdidas de orina, infecciones, prolapsos uterinos y diversos problemas que luego cuestan mucho revertir. Entonces, quedaos con esa idea. Importante que esos nueve meses os estáis cuidando, pero sobre todo estáis cuidando la alimentación y la salud y la repercusión para el resto de su vida de vuestro bebé. Controla el hidrato de carbono, consumid desde meses previos el ácido fólico y el omega 3 y realizar deporte hasta el último mes.